Y bueno, Nicole, pues estamos en mi cuarto, en mi cama, como podrás ver. Yo creo que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video estoy ahorita en un centro comercial esperando a una persona especial. Tras todos los comentarios de ustedes en el último video junto a mi profesora de yoga, muy sexy la niña, me dijeron, Roberto, ¿le gustas a Nicole? Pues Roberto, con Nicole, pues hay algo ahí. Así que le quería a Nicole, le invito a salir y la estoy esperando en este momento para encontrarnos, ir a almorzar algo, hacer una par de cosas y pues tener una cita de verdad. Y ya estoy acá con Nicole, ¿cómo estás? Bien, muerta de hambre. Wow, qué buena información realmente, de primera. Ok, Nicole la vez pasada dijo pues en el video, Roberto, ojalá nos veamos de nuevo. Pues acá está, es la segunda cita. Y bueno, o no, es la primera cita. Ok, en fin, vamos a ir a almorzar en este momento a un lugar que le gusta a ella, la vamos a complacer. Así que esto es lo primero que vamos a hacer en el día. Y ya, y vamos a ir a comer, a comernos, ¿qué? No. Ok, ya tengo mi comida en este momento, estamos en un lugar pues de comida rica realmente. Tengo un lomo saltado que es un plato típico peruano, no sé si muchos lo conocen, muchos no. Este es un lomo saltado especial, pues creado especial a base del restaurante. Nicole. Una hamburguesa. Claro, Nicole es tan fit con su yoga que se come una hamburguesa los fines de semana. ¿Cómo estás? Nuestro novio Juan. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo también a boconier, a disfrutar unos buenos platos. ¿Qué estamos celebrando? Su aniversario. ¿Qué aniversario? Cinco años. Cinco años, sí. Ay, amor. Así que en este momento vamos a comer esto de acá. Ojalá disfrutarlo bastante. Ojalá lo disfrutes. Lo va a hacer. Y nada, ahí vamos a ir con la siguiente actividad del día. Después de nuestra cita de amor. Que vean esto que está haciendo. Dios. Papas, más mayonesa, más papas. ¡Qué carajo! Ok, claramente comprenderán de qué se acabó la comida. ¿Qué te pareció todo? Buenaza. He trabajado demasiado. Así si da ganas de invitar, ¿sabes? Dale que sí aprecia la comida como yo. Ok, ya terminamos de comer. ¿Y qué cosa más le gustan a las chicas después de comer? En un centro comercial, con muchos juegos y qué sé yo. Pues lo siguiente. ¡Juegos para niños! Wow, miren, estamos en un lugar que es como de juegos para niños en realidad, es la verdad. Hay de todo, como pueden observar. Y Nicole es fan de esto. Así que está muy feliz. Vamos a comprar unas tarjetas para poder jugar todos los juegos posibles. Y nos vamos a divertir un rato. Ok, vamos a empezar a jugar. Yo tengo acá la tarjeta, me ha costado, pues, plata, me imagino. Ok, tenemos esto acá que es básquet, que es como lo más común que hay acá para hacer. Lo más, lo que ustedes pueden decir, pues, sí. Ok, si me entienden, es como lo más normal para hacer acá. Voy a jugar yo primero, ahí va a jugar Nicole. Y vamos a ver quién es mejor en esto. Ya pues. No, 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 no. Ahora es el turno, Nicole, Nicole, mete la mierda. Ah, perdón. Ups, acá está, toma. Ok, pasa la tarjeta. Esto es lo que sacó, Roberto. Un ticket, ok, dámelo. ¿Cuántas metes? Una, a la mierda, dos. Cuatro. Ok, ocho. Diez, no ha fallado ni una, Nicole, ¿qué carajo te pasa? Ya, para, para. Para, para, ya fue, ya fue, ya fue Deja las pelotas Lo mejor me voy realmente, ya por la hueva Siguiente juego es hockey en el aire Es un juego super clásico también acá en Perú al menos De hecho me acuerdo jugarlo bastante con mi papá Ella también, así que vamos a ver si es que podemos Pues ser buenos al menos ahora que ya tenemos Como 20 años Te odio Después de un rato de jugar Gané por fin, soy un ganador Ahora sí, ahora relajate, relajate Ya, 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 shh Miren, 7-0 ¿Cómo te sientes, perdedora? Tampoco Cállate Ok, ahora sí yo creo que ya da mucho juego Realmente, ya me aburrí Chao Chao No, mentira Mentira, mentira, no, no, jamás Ok, con Nicolás juntamos 5 tickets Entre lo que hemos hecho y lo que hemos ganado Es realmente una mierda ¿Qué puedo ganar por 5 tickets? Nada No me dijeron nada Ok, yo sé que a partir de 50 tickets Así que mejor mueve la mierda Chao Ok, ya mucho de los juegos Pues los juegos de niños Que estamos haciendo Y ahora pues Oh sorpresa, Nicol me dice Tengo hambre De nuevo Realmente puede comerse una gran hamburguesa Estamos yendo a un lugar Que se llama Pues no sé cómo se llama Pero es un lugar de crepes Como un majarlán con Nutella Que se yo Opción de Nicol Hoy es el día del ingrediente a Nicol Así que Así que pues vamos a comer eso que quiere La madre Mujeres de mierda No, mentira Ok, este es el lugar donde vamos a comer Como verán Es un crepe Pues le están poniendo Nutella encima Y eso es básicamente lo que quiere comer Nicol Pura mierda realmente Ok, al final Nicol decidió por no Así que no vamos a comer crepes Que está loca Te escucho sumar Y como verán Miren Ese agarrito Ya lo estoy haciendo muchachos Deseenme suerte en los comentarios Ok, al final Compramos Donuts De Krispy Kreme Estamos bien felices Vamos a comer esto un rato Y de ahí ya ahora sí En la siguiente toma que vean Va a ser en mi casa Pues platicando también un poco más Ok, estamos acá En mi cuarto Después de la cita Pues fue un día muy bonito Realmente aprecio bastante Cómo has cooperado Nicol Con todo lo que te he podido Le he pasado increíble Y hemos tragado Sobre todo Ok, Nicol Cuéntame un poco Sobre lo que haces con las piedras Que he visto que subes a Instagram Ahí como que tienes un pequeño Pequeteche con las piedras Medio raro Me encantan los cuarzos Y los limpio siempre ¿Qué haces con mi mano Nicol? Ok, si les gustan Ese tipo de cosas También pues Nicol sube eso En su Instagram Ya saben cuál es su Instagram Simplemente síganla Y pues vean Si es que quieren ver Pues los cuarzos que sube Limpiando creo No sé qué es lo que hagas realmente Pero en fin ¿Qué tal ha pasado este día? Increíble Bueno, hemos sentido los dos Una vibra increíble Hemos pasado súper bien ¿Podrías decir que nos estamos enamorando? No Pero no entiendo ¿Cómo que vivirá? ¿Cómo que vivirá? ¿Cómo que vivirá? ¿Cómo una energía así? Sí ¿Acaso nunca has hecho nada? ¿Nunca te has alineado los chakras? O algo así ¿Los qué? Los chakras ¿Los chakras? O sea, como cuando te pasa el cubi así No El huevo Ok, pero sin más Nicol Muchísimas gracias por haber estado en mi video Te lo aprecio bastante realmente Igual Pues nada Si es que a ustedes les gustó también Por favor denle click abajo Al botón me gusta Si quieren que volvamos a salir En otra cita O otra cosa Pues déjenlo acá abajo en los comentarios Nicol realmente es una Es perfecta Es una compañera perfecta Para estos videos Y en fin Nada Ojalá hayan disfrutado bastante Y les repito Tengan sexo Hoy ya justo está hablando con una amiga ¿Ya? Ok Y dije Yo pienso que el sexo Es como conocer a las personas Profundamente ¿Sabes? ¿Qué opinas de eso? Sinceramente ¿Está mal? Ok En fin El punto es que Cuando yo digo sexo a ustedes Es como que Pues conozcan gente ¿Saben? Como que salgan de su zona de confort Conozcan gente nueva Salgan de sus amigos Hagan locuras A eso me refiero No sé Estoy loco Ok Mejor me caigo Ok Pero nada Tengan sexo a más En sus videos Por favor Muchísimas gracias por ver Más que quieras agregar Nicol Nada Algo más Deja de tocarme Carajo Ok Nada más Cuídense mucho Chao Ok Chao